buenas tardes buenas noches en nombre de latinoamerican literature today le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy en esta conversación que tendremos con el escritor y el amigo fabio morábito quisiera comenzar por hablar yo soy el director adjunto de la revista l alt y latinoamerican literature today y quisiera comenzar por hablar de este proyecto el proyecto nació hace cinco años y medio es una revista trimestral ya tiene 22 números en una revista completamente bilingüe español inglés una revista que intenta ser también un puente este para hacer que la literatura latinoamericana se proyecte en el mundo es una revista en la que hemos contado desde desde su inicio además y eso es un motivo muy especial para esta reunión con fabio morábito como parte de su comité editorial comité que está conformado por un grupo de escritores una trayectoria muy notable muy importante y entre las cuales está fabio quien nos honra hoy además con su presencia esta revista es una revista que está asociada a la revista world leadership today de la universidad de oklahoma para el día de hoy como comentamos vamos a tener en el día de hoy una conversación con fabio morábito en la revista a lo largo de distintos números hemos publicado poemas relatos algún ensayo pero en el número 22 el más reciente número de la revista decidimos hacer un dossier específicamente sobre sobre su obra con motivo de la aparición reciente de una novela una velada muy importante premiada en méxico llamada el lector a domicilio que se publicó en eeuu bajo el título home reading service traducida por curtis bauer en la editorial order press propósito de esa ocasión de la aparición de este libro en eeuu nos pareció oportuno dadas las características que mencionaba antes de esta revista desde una revista bilingüe en inglés español pues hacer un dossier donde tratáramos algunos de los temas vinculados con la obra de fabio y bueno sobre 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 eso vamos a conversar ahora antes entonces de iniciar digamos propiamente la conversación voy a presentar brevemente a todos los escritores amigos que nos acompañan hoy empezando por el mismo fabio fabio morábito un escritor nacido en egipto en el año 55 italiano de familia italiana los 15 años de residencia en la ciudad de méxico junto a su familia procedente de milán fabio en cerca de 40 años ha publicado más de 20 libros en diversos géneros en poesía en cuento en ensayo en novela en literatura juvenil y otros de más imprecisa clasificación todos han sido escritos y esto es muy singular muy particular de la obra de fabio todos han sido escritos publicados originalmente en español lengua que no siendo su lengua materna adoptó como propia desde la adolescencia cuando llegó pues a méxico con su familia país que además comenzó a ser suyo y lengua que también aprendí de allí hizo también su lengua literaria su lengua fabio ha traducido al español la poesía de varios poetas italianos entre ellos viene montal y patricia cavalli y ha ganado diversos premios sólo por mencionar algunos premios todos de importancia el premio aguascaliente el premio de poesía mexicana en 1991 el premio carlos pellicera en el 95 el white ramen price en el año 97 el antonin arco en el 2006 y el más reciente el javier villorrutia justamente con el libro lector a domicilio que fue traducido como mencioné anteriormente al inglés publicado en eeuu en el año 2021 fabio vive en la ciudad de méxico bueno junto a fabio hoy nos acompañan tres extraordinarios escritores y amigos anna garcía bergua nacida en méxico en el año 60 es autora de libros de ficción y ensayo es miembro del sistema nacional de creadores de arte en méxico en el 2013 ganó el premio internacional de literatura sor juan inés de la cruz por su novela la bomba de san jose ganó en el 2016 el premio de narrativa colima por la tormenta hindú y otras historias entre sus libros se cuentan púrpura pie de la página y isla de bobos rosas negras edificio y fuego 20 sus libros han sido traducidos al inglés al francés al alemán al jovenio y el italiano ella es colaboradora de diversas publicaciones y escribe en el laberinto del periódico milenio en la revista literal y en letras libres además de eso dirige talleres de escritura creativa especialmente en narrativa su más reciente publicación es la colección de cuentos llamada leer en los aviones editada en ediciones era en colombia francisco josé cruz nacido en alcalá del río en sevilla en 1962 ha publicado entre otros libros maneras de vivir primer premio renacimiento de poesía en sevilla en el año 98 a morir no se aprende en málaga 2003 hasta el último hueso poemas reunidos 1998 2007 en mérida venezuela el espanto seguro sevilla 2010 un vago escalofrío en bogotá en 2015 y en valencia en el 2019 en carmón españa dirigido la revista literaria palincesto de su fundación el año 90 y es autor de varias compilaciones ediciones en el 2005 y en 2006 dirigió en sevilla las reuniones denominadas sevilla casa de los poetas fue asesor literario de la biblioteca civil de poesía en español y actualmente desempeña esa función en la revista del mismo nombre por último gallina sarasheni caraqueña nacida en caracas hija de italianos en el año 1966 es profesora asociada en el departamento de estudios literarios de la pontificia universidad averiana en colombia en bogotá entre el año 94 y el 2016 fue profesora titular de la universidad simón bolívar en venezuela donde obtuvo su grado de maestría en literatura latinoamericana y su doctorado entre las áreas de investigación de china está el área de teoría cultural de literatura latinoamericana en el siglo 20 y 21 de la poesía venezolana contemporánea literatura de viajes narrativas de la memoria y biopolítica además de todo esto llena editora de la revista académica cuadernos de literatura de la universidad javeriana y ha ganado varios premios de importancia en venezuela entre sus libros está la antología publicada en la editorial pretextos en españa rasgos comunes antología de la posición nacional del siglo 20 en el 2019 la soberanía del defecto en el 2012 y escribir hacia atrás herencia la lengua memoria 2008 su más reciente libro su extraordinario puede estar poema el poemario llamado adriático bien para comenzar la conversación entonces yo quisiera dejar hacer un comentario una reflexión para darle la palabra a fabio y con esto pues iniciar este encuentro el ensayista inglés francis bacon tiene una frase que dice lo siguiente la lectura hace maduro a un hombre la plática lo hace ágil y el escribir lo hace exacto hoy vamos a platicar podemos a platicar que es un verbo además muy mexicano uno venezolano diría hablar o conversar hoy vamos a platicar con fabio y quisiera pero vamos a platicar entre otras cosas en torno a la lectura y en torno a la escritura como decía el libro más reciente de fabio se llama lector a domicilio y es recurrente en toda la obra de fabio reflexiones sobre el ejercicio de la lectura y el ejercicio de la escritura pero siempre despojado de pretensiones digamos libresca o de exhibición de erudición literaria esto creo que es un rasgo muy notorio de la obra de la obra de fabio fabio ha atribuido también en parte su pasión por la lectura a su madre dice que ella le debe una educación desordenada y lúdica relacionada con ese oficio de la lectura entonces pues yo iniciaría pues con esta reflexión en el caso de la vida de fabio y en el caso en general cuál es el rol del lector y la función de ese rol del lector en la existencia del escritor y hay una reflexión que tanto en el caso de fabio pues lo haría a propósito de la propia obra de fabio como una reflexión que abriría en general a los tiempos actuales y cuál es en la literatura actual que ya estamos hablando de prácticas lectoras muy diferentes a las que podría haber en el siglo 20 también esa escritura cómo podría que pensamos que pudiéramos suponer o prever que va a pasar con el oficio de la escritura y su relación con la lectura en el tiempo contemporáneo entonces bueno una pregunta muy general no sé fabio con esto podríamos darle inicio a esta conversación y bueno y agradecer tu presencia y tu disposición a a poder aquí tertuliar conversar platicar eso tertuliar muy bien bueno artura antes que nada muchas gracias por la invitación y gracias a mis amigos francisco gina y ana para pues participar en esta charla que eso va a ser una charla entre amigos yo estoy contento de estar entre tan buenos escritores y tan buenos amigos y bueno sin mayor preámbulo y lo primero que se me ocurre decir con respecto a la lectura es que me parece inimaginable un escritor que no venga provisto de cierto número de lecturas es decir es la lectura la que produce finalmente la escritura en mi caso como tú mencionaste tuve el ejemplo de una madre muy desordenada en cuanto a lecturas que podía leer perfectamente una novela rosa como a shakespeare y dejaba regado los libros y yo iba detrás como pulgarcito detrás de las migajas y recogí alguno de esos libros y recuerdo incluso que una vez me tocó leer a los 12 años una novela semipornográfica que era de un escultor que volvía estatuas a las mujeres para poder disfrutarlas en su estudio yo no sé a los 12 años que entendí esa estranísima y seguramente pésima novela pero quiero decir que yo leía cualquier cosa y no me arrepiento de eso lo agradezco y debo decir que a veces cuando algún amigo me cuenta que tuvo la suerte de ser hijo de algún padre o madre intelectual y por lo tanto tuvo acceso a una biblioteca muy selecta me entra un poco así el pensamiento la fantasía de que tal vez iniciarse rodeado de una biblioteca demasiado buena donde solamente hay libros clásicos o de muy buena calidad lejos de ser una ventaja puede ser una desventaja bueno eso es un tema que dejo ahí porque me gustaría oír lo que comentan al respecto y por último para terminar con este tópico creo que en todo escritor está el lector que vigila lo que uno escribe tanto en la poesía como en la prosa cuando uno termina una frase, cuando uno termina un verso inmediatamente al releerlo se incinde su personalidad por así decirlo y el que entra, el que se introduce es el lector un lector que es crítico por naturaleza que espera ser cautivado y que por lo tanto analiza con ojo objetivo lo que el escritor acaba de escribir y esta convivencia entre escritor y lector es permanente sin esa convivencia no se podría entender el acto de la escritura eso es lo que en pocas palabras pienso leer Bueno, está abierto el micrófono si quieren hacer algún otro comentario yo solo quisiera hacer un mínimo comentario añadido a esto que me llama la atención en el caso del lector a domicilio esta es la figura de un lector que realmente no es un lector de oficio es un lector porque tiene un cierto nivel educativo, universitario y tampoco es un escritor propiamente entonces esta configuración de un protagonista de una novela que es un hombre que tiene que pagar una penalidad por un pequeño, digamos, infracción cometida entonces este hombre va de casa en casa antes del COVID además esto de lector a domicilio antes de los delivery y va de casa en casa a leer a personas que requieren ese servicio entonces esta configuración de lector digamos que el lector en voz alta para que otros puedan escuchar una obra literaria también me parece que es un rasgo muy singular de la aproximación a este oficio del lector en el caso de esta novela de Fabio No, nomás un apunte que nomás quisiera decir que la novela comenzó como un cuento pero creo que empezó a ser verdaderamente novela cuando yo descubrí un rasgo peculiar en este lector a domicilio que era el hecho de que él no entendía lo que leía estaba tan desinteresado que leía en voz alta y muy bien pero sin involucrarse y casi sin entender lo que leía cosa que los que lo escuchan es decir, los diferentes escuchas que él visita se dan cuenta y se lo reprochan porque en efecto debe ser muy molesto que alguien con bella voz que sabe leer muy bien advertimos que cuando nos lee algo está completamente desprendido y separado de lo que está leyendo porque finalmente una lectura en voz alta pretende establecer una comunión una mínima cercanía con aquel a quien se le lee y si esa comunión no existe obviamente hay una reacción de enfado no se contagia ese desinterés indudablemente yo creo que es cierto lo que tú estás diciendo uno casi por instinto aunque no esté demasiado atento a la actitud del lector que le embosata yo creo que se le contagia el posible desinterés o distracción del que está leyendo mientras piensa en otra cosa sin embargo si está concentrado como el oyente esa concentración también se contagia y se redobla yo creo que ese fenómeno sucede pero a mí me gustaría si Arturo me lo permite primero agradecerte Arturo que hayas convocado esta reunión que hayas contado conmigo para mí es un honor estar con ustedes y hablar de yo un escritor no solo de un poeta sino también de un narrador que yo admiro hace ya muchos años y quería retomar el hilo que ha planteado Fabio que efectivamente sin lectura no hay escritura pero es verdad como dice Arturo Fabio que tú no eres un no eres un escritor libresco y en todo caso tu formación libresca que sin duda es grande la disimulas cada vez que puedes ¿no? al punto de que en tu poesía son muy frecuentes vamos a llamarlo así las poéticas poemas que reflexionan sobre el fenómeno de la escritura desde diversas experiencias y perspectivas ¿no? y conectando con lo antilibresco cada vez que tú tratas de ejemplificar tu experiencia como poeta sobre el oficio de poeta no te remites a ideas de otros autores normalmente ni a otros libros sino a experiencias de la vida como por ejemplo cuando tú comparas la escritura la tensión para escribir un poema que te llegue y sea receptivo cuando te entra una mosca en la habitación y vas comparando las evoluciones de la mosca con tu concentración o descontra concentración a la hora de escribir o el ejemplo de comparar el ejercicio de la poesía con la construcción de las casas rodantes son siempre experiencias personales las que te remiten a la hora de hablar precisamente de algo que no es la vida sino que es la literatura es la vida la que te lleva a la literatura incluso a la hora de las poéticas y en este sentido a mí me gustaría que por esto quizá también tú eres reacio a mí me lo parece cada vez que te preguntan dónde vienen tus influencias como poeta no sé como narrador también yo creo que eres reacio eludes un poco siempre te sales por la tangente antes de remitirte a demasiados autores determinados en este sentido me gustaría preguntarte que más allá de cualquier autor que te haya influido puntualmente qué te ha quedado de la que crees tú que se ha insertado se ha colado en tu poesía de ciertos sesgos rasgos de la tradición italiana e incluso de la y de la mexicana bueno voy a voy a hacer reacio otra vez pero a ver desde luego que para mí la literatura italiana fue fundamental porque vitalmente me permitió sobrellevar un año de perfecta soledad cuando yo llegué a México a los 15 años y el único asidero que yo tenía el único amigo que yo tenía era la biblioteca Dante Alighieri que yo visitaba prácticamente todos los días me llevaba uno o dos libros que leía vorazmente todos los libros en italiano y yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera existido esa biblioteca porque yo no sabía español no tenía amigos no tenía tampoco ganas de tenerlos mi venida a México fue un poco contra mi voluntad a una edad claro donde la voluntad de alguien cuenta muy poco porque vine con mis padres y teniendo 15 años yo no podía obviamente imponer nada y y yo ya había leído desde luego algo algo de literatura italiana pero fue en este primer año difícil en donde empecé a disfrutar verdaderamente de los autores clásicos tanto sobre todo narradores supongo pues que me ha quedado una huella muy fuerte de una época que además está estilísticamente como muy definida en Europa es decir lo que se escribió a partir de los 40 hasta los 60 70 que era un poco el periodo que yo leía Pavese Moravia Calvino etcétera etcétera es un tipo de literatura que no ha terminado desde luego para mí son los grandes maestros del siglo pasado pero que ha dejado de existir como tal estilísticamente hablando y yo creo que la parte importante de eso ha permanecido cuando se habla de influencia siempre es muy difícil porque creo que no sé si ustedes están de acuerdo pero nos influencia cualquier tipo de escritor los buenos los menos buenos a veces un escritor menor nos llega con un hallazgo o se acerca a una experiencia vital muy cercana a nosotros y termina por ser más importante o más entrañable que un escritor que admiramos mucho pero que quizás nos conmueva menos yo creo que un escritor tiene que estar abierto a todo tipo de influencias no renegar de ninguna y porque las influencias finalmente importan en tanto que uno las puede procesar en esa medida entonces es una influencia y por lo tanto sirve pues al trabajo de uno que nos creo que querías hablar hace rato y se me ocurrió yo pensaba en la en la tertulia y en la lectura en voz alta ¿no? de cómo pensaba en algo que lo que escribió Gina en el dosier que me gustó mucho ¿no? esto de las lenguas y de hacer todo una nueva lengua y y en qué medida ha sido importante para ti escuchar tu obra leída en voz alta hablando de también de la novela del del lector en voz alta para digamos adoptar esta lengua ¿no? porque bueno leemos pues a los amigos así en busca de de que nos hagan comentarios y de escucharse pero pensaba en Fabio un poco en en tu lengua literaria que que pues que también en cierta manera ha sido construida ¿no? la has construido a través de la escritura y a través de pues de tu habla y en qué medida escucharte también ha alimentado esta este adoptar el español sí yo creo que uno solo puede escribir en medio de de la en una lengua que lo rodea ¿no? que no solamente puede escribir sino sobre todo escuchar eh o sea uno escribe siempre dentro de una generación y en un dentro de un grupo de personas que escriben eso yo lo lo entendí eh durante una estancia de un año en Roma en donde por la cercanía del italiano volví volví digamos a recobrar una soltura en mi lengua materna que había perdido y me dio por escribir unos poemas en italiano que desde el punto de vista vamos a decir meramente redaccional eran perfectos es decir estaban muy bien escritos incluso rítmicamente sonoramente sonaban muy bien pero que después me di cuenta escribí como cuatro o cinco eran poemas que no tenían destinatario porque yo no me sentía parte de la de la cultura italiana ni parte de una generación particular sino que simplemente dominaba un idioma y entonces al no tener un destinatario esos poemas eran poemas bastante insustanciales en los cuales yo no reconocí nada propio ahí me di cuenta que siempre estamos escribiendo junto con otros y ahora que citas la tertulia que es para los que no lo saben una reunión semanal que tenemos desde hace medio siglo casi un grupo de amigos Ana y Fran y Arturo la conocen porque están en esa tertulia ahí uno siente justamente la fuerza y la necesidad del destinatario que creo que tampoco sería muy sano para un escritor no sé qué piensan ustedes tener demasiado claro su público creo que hay escritores que escriben casi para otras personas muy concretas personas que admiran maestros y creo que eso no es muy saludable creo que el público debe ser una presencia un poco brugosa pero finalmente con ciertas características con una presencia palpable si viene a faltar ese destinatario ideal o semi ideal pues yo creo que falta incluso el resorte íntimo para escribir no sé no sé qué piensan ustedes Gina ¿tú qué piensas de eso? ahora te contesto bueno yo que tengo una experiencia con el italiano no igual pero similar a la de Fabio pudiera decir sobre lo último que mencionaste Fabio que mi lengua materna es el italiano y durante muchísimo tiempo yo bueno sigo pensando algunas cosas en italiano sigo contando en italiano no me refiero al acto de contar narrar sino al acto de contar un dos tres y también el año pasado que tuve la posibilidad de estar en Italia siete meses seguidos tuve la tentación pero no la llevé al acto de escribir en italiano y mi sensación fue muy similar a la tuya es decir el lugar de interpelación del otro no lo encontraba en ese lugar que es parte de mi vida pero ya no es mi presente entonces creo que el público también es un estímulo porque uno siente que ahí hay una escucha y mi además temor de no poder escribir en italiano de la misma manera como hoy en día escribo en español antes era al revés hace que que yo sienta que esa comunicación con un receptor italiano pudiera ser fallida porque está atravesada por algo que el público italiano no tiene y no conoce que es este estar entre entonces bueno yo pensaría que el que la que el el otro como lector no es solamente el lector sino es toda una coyuntura cultural que hace que uno escriba interpelando esos elementos también y quería mencionar a Fabio sobre la pregunta que hizo Arturo y también las preguntas que hicieron Fran y Ana que tiene que ver básicamente con la lectura yo recordaba bueno a propósito de tu novela creo que hay algo allí que también forma parte de la lectura y de lo que acabamos de hablar que tiene que ver con la dimensión afectiva y emocional que tiene la voz y que tiene la escucha es decir esto escucha del lector a domicilio sienten que no se involucran en lo que él lee aunque lee muy bien porque falta la emoción falta la entonación falta algo que no es del orden de la de la dicción perfecta de la frase sino que tiene que ver con algo del ámbito emocional y sensible y me recuerdo Fabio de ese cuento que yo menciono muchas veces cuando converso contigo incluso en otra oportunidad que es uno de mis cuentos más queridos que es el cuento de los crucigramas es decir el crucigramas son dos hermanas una vive en Italia y la otra vive en Italia y la de Italia le manda como una revista de crucigramas ya con los crucigramas resueltos pero borrados se los envía a la hermana entonces allí yo veo dos operaciones que son la operación de la lectura y la operación de la escritura también para mantener viva una lengua que se va volviendo para la hermana que está en México cada vez más residual y ahí también en ese trazo que es invisible pero que ahí pasó la mano de la otra hermana hay algo afectivo es decir es como si la lectura y la escritura de palabras en italiano se activara por esa marca material que tiene que ver con la mano de la otra entonces bueno yo creo que la lectura también es física bueno hay muchos autores Roger Chartier por decir uno que trabaja con la historia de la lectura que justamente dice que la lectura es encarnada y cuando dice encarnada es porque está encarnada en un espacio en un lugar en un cuerpo en una voz y yo entiendo y con esto cierro que para ti tu biblioteca y tus influencias fueron el libro semipornográfico que encontraste casualmente porque bueno lo tenía tu mamá o estaba allí y quizás o el libro que no necesariamente se pudieran identificar con esos clásicos sino una circunstancia que de alguna manera te dio te dejó una marca y también recordó una de las páginas iniciales del primer diario de Ricardo Piblia donde él se recuerda a sí mismo cuando era niño y él miraba al abuelo que era un gran lector y un día lo quiso imitar y lo que hizo fue agarrar un libro de su biblioteca pero como no sabía leer lo puso al revés y simulaba performaba el acto del lector teniendo el libro al revés y él siente que llegó como un espectro como una presencia como misteriosa que le interesó el libro y hay una hipótesis del propio Siglia que dice que fue Borges pero bueno no era ese el tema sino que sí creo que la lectura es algo que es un tema también del tacto no es solamente una cosa y de la voz y de la escucha no solamente la cosa intelectual y cognitiva claro tocaste muchos temas en todo esto esto que acabas de decir de Pilia me recuerda una ya sabemos que en México se lee muy poco entonces en algún lado leí un consejo a los padres para que los hijos leyeran y era que los vieran a ellos leyendo un libro si el hijo no tiene ese mínimo modelo pues el libro se le va a parecer como un objeto extraño e incluso hostil y aconsejaban que por lo menos no aunque no leyeran si hicieran que estuvieran leyendo es decir que 5 o 10 minutos lo dedicaron a una pequeña ficción teatral en donde el padre y la madre como que ojean unas páginas y claro eso es obviamente es lo mismo es decir el factor de la imitación el factor afectivo allí están en ese ejemplo también lo está ahora que mencionaste la cuestión de la voz en mi novela claro porque justamente este lector que no se involucra con nada cuando de pronto decide leer un poema por una pura ocurrencia por primera vez quien lo escucha advierte un cambio dramático en su voz es una mujer que le dice ahora si usted está leyendo pero no porque el lector a domicilio sea un poeta sino porque tenía el modelo de un padre que amaba a la poesía y que le leía poemas cuando él era niño ese modelo que le faltaba en la narrativa lo tenía en la poesía y gracias a ese modelo puede leer de una manera mucho más personal mucho más entrañable es decir uno parecería que los modelos acartonan opacan cuando al contrario son un camino para la búsqueda para el encuentro con la propia voz y una cosa que en cuanto a lo que te referiste a la lectura de mi madre yo recuerdo que el libro que más me marcó de niño fue de hombres y ratas de Steinbeck pero yo lo leí con la misma virginidad e inocencia con que leí esas novelas semi-pornográficas yo no sabía que John Steinbeck era un gran autor americano que era premio Nobel que era una novela importante lo abrí simplemente abrí el libro como hay que abrir todos los libros y esa novela me cautivó de una manera tremenda fue la primera experiencia de verdadera lectura que yo tuve y hasta después en algún momento descubrí que había leído un gran autor americano Fabio con respecto a esto que acabas de decir me parece muy importante que tú dices que leíste ese libro con la misma virginidad e inocencia con esa virginidad e inocencia que corresponde a esa edad sin saber que estabas leyendo y la importancia que podía tener esa obra eso me parece significativo porque yo creo que en tu obra en general hay una lectura no del libro sino del mundo desde una cierta virginidad e inocencia donde se descubre y se ordena el mundo siempre desde una mirada digamos desatendida de una formación que me permita ver con propiedad las cosas sino que tengo que descubrirlas como las descubre el niño ¿no? Poderich decía que la poesía justamente la niñez es recuperada a voluntad tú dices además que tú escribes novelas más como un poeta ¿no? Leo aquí literalmente en una entrevista que está en el dossier dice mis incursiones en la novela han sido más propias de un poeta que de un novelista quiero decir que igual que un poeta escribe verso a verso sin saber qué le depara el verso que sigue al que acaba de escribir yo he escrito esas novelas con la misma indeterminación entonces la indeterminación ese espíritu y esto es interesante también me parece el hecho de que tú cultives varios géneros la poesía el cuento la novela el ensayo y me parece que el germen de todos estos exploraciones literarias de distintos géneros están en la mirada de ese niño poeta ese niño poeta siempre viviendo el mundo descubriendo el mundo y ordenándolo de un modo que al lector le parece insólito es decir siempre es insólito siempre hay algo insólito por los caminos que se trazan en esa exploración y eso me parece muy singular diría yo y lo digo que lo veo en todos los géneros este que has cultivado pues no sé si pensando en la lectura en términos más generales la lectura del mundo de lo que nos rodea y que una lectura hecha por un niño que ve desde la inocencia y la virginidad ese mundo si no sientes tú que en tu obra consciente o inconscientemente opera siempre una aproximación a la realidad y a la literatura que parte de esa de ese lugar digamos si yo creo que que todo todo lo que yo he escrito pertenece al género infantil lo que pasa que el género infantil ha sido muy codificado de una manera un poco pedagógica que traiciona finalmente cuál es el sentido de la literatura para niños hoy día los libros vienen ordenados por edades este libro es de 4 a 6 años este otro de 7 a 10 de 10 a 14 compartimentando algo que en principio no necesita esa compartimentación yo recuerdo que empecé a leer a Julio Verne a los 9 años y seguramente no entendía muchas palabras y muchos conceptos y muchas situaciones que ocurrían en la isla misteriosa o en 20.000 lenguas bajo el mar pero igual me cautivaban y no siento que haya yo perdido algo relevante es decir no le tenemos fe al niño en cuanto que él es capaz con su imaginación de llenar o rellenar ciertas lagunas que pertenecen a una comprensión lingüística o de madurez mayor y en ese sentido la pedagogía ha venido un poco a mutilar o alterar o adulterar el sentido de la niñez por otra parte creo que todo escritor es eso un niño que no ha terminado de desarrollarse del todo y que eso permite tener una mirada no sé si virgen porque la palabra virgen es un poco problemática realmente podemos hablar de que haya cosas vírgenes yo siempre pienso que entiendo mejor las cosas cuando las veo o las reflexiono por segunda vez pero si tiene que haber ese estupor como paso dado hacia atrás que da el niño en lugar de es decir el adulto siempre está fijo en un lugar el niño como de una manera casi congénita natural se echa un poco para atrás y eso le permite una mirada más integral en donde lo malo y lo bueno lo peligroso y lo beneficioso se mezclan de un modo inédito que el adulto ya no conoce porque el adulto ya tiene una moralidad muy esquemática que le hace dividir y agrupar las cosas entonces mientras se agrupe lo menos posible y se mantenga esta mirada no digo primigenia pero casi confusa yo creo que es posible decir algo con con cierto carácter inédito con cierto carácter de originalidad pero es un tema difícil porque ya no somos niños entonces hablamos de los niños como creemos que son los niños igual que hablamos de los animales como creemos que son los animales pero siempre de una manera fatal hay una barrera que nos impide saber a ciencia cierta si estamos en lo correcto Fabio Fran por favor continúa gracias Arturo no estaba yo pensando que al hilo de lo que ha comentado Fabio que su propia escritura tanto narrativa como poética elude los argumentos rotundos redondos concluyentes no es una escritura hasta cierto punto escurridista sinuosa que yo siempre he atribuido fundamentalmente a a su experiencia migratoria no y a esa dicotomía o esa tensión sosegada que se plantea entre el que quiere quedarse el que desea afincarse y el que desea irse al reciente ¿no? esa 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 ese diálogo entre quietud y movimiento que en Fabio aunque venga de una experiencia del desarraigo en tu obra no no la entiendo como una queja o nostalgia sino más bien como una suerte de aceptación o de la de la vida misma que está tocado así y no de otra manera ¿no? y siempre he achacado como digo esta experiencia del desarraigo a a esa falta de argumentos rotundos concluyentes redondos etcétera y es una escritura que siempre va rizando el rizo quiere ir un poco más allá de lo que el lector de lo que el lector espera entonces en este sentido quiero enlazar con una cuestión formal de escritura centrándome sobre todo en la poesía Fabio yo veo en tu poesía un que se reúnen muchos elementos diversos entre sí a veces incluso opuestos que van apareciendo en el poema que aparentemente parece que el poema se va a descabalar y al final todos los cabos sueltos aparentes terminan conectándose entre sí de manera magistral ¿no? hasta llegar a donde tú quieres llevar el poema que muchas veces es a un final muy poco sospechado por el lector teniendo en cuenta cómo arranca esto ¿no? entonces a mí me gustaría plantearte por un lado cómo te planteas tú la 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 estructura de tus poemas la construcción de tus poemas y y después por el otro creo recordar que tú de adolescente tu primera juventud componías canciones y las tocabas a la guitarra ¿no? no sé si eso se combinaba simultáneamente con el ejercicio de la escritura poética o la poesía vino después pero en todo caso ¿qué elementos por un lado te interesan crees tú que son fundamentales en la concepción formal de un poeta o al menos en tu obra y en qué medida ese ejercicio de las canciones de adolescencia ha influido en qué aspecto han podido influir de alguna manera en tu música en la suerte de estribillos que tiene a veces en tu poema esa experiencia musical tuya por primera que fuera ¿cómo ha incidido en tu poesía? la canción yo creo que fue fue muy importante porque yo seguí componiendo canciones hasta más o menos pues bastante tarde es decir hasta los treinta y pico de años yo seguí componiendo canciones tocando algunas y algunas de esas se han grabado por ahí y me queda muy claro cuál es la diferencia creo tenerla muy clara la diferencia entre un texto poético y la letra de una canción obviamente no son lo mismo y aquellos versos que pertenecientes a un bolero o una balada nos pueden conmover hasta las lágrimas esos mismos versos si los leemos en un libro de poemas sobre una página nos parecen cursi y las rechazamos enseguida algo algo la música hace que a veces los lugares comunes que nos sonrojaríamos al volverlos materia poética con el fondo musical nos nos conmueven profundamente y para mí la música es esencial en en toda poesía y por ejemplo cuando se habla de traducción de poesía yo siempre he pensado que lo primero que se pierde en las traducciones poéticas es justamente el factor musical porque hay una especie como de prejuicio en la mayoría de los traductores que los hace inclinarse hacia la defensa así acérlima del significado y no atreverse a rescatar la musicalidad de poetas que a veces la tienen muy pronunciada y que para rescatarla deberían traicionar el significado aquí allá no digo de manera sistemática pues es muy difícil encontrar un traductor que se atreva a hacer eso y entonces siempre en las traducciones la música del original se pierde de manera a veces muy notoria y uno siempre piensa qué diría el poeta si pudiera dominar ese idioma al que se le traduce y viera su poesía tan de pronto despojada de aquello que él le inyectó en el idioma original seguramente se agarraría las greñas y diría pero es que yo no soy ese poeta si digo estas cosas pero yo no las hubiera dicho así entonces para mí la influencia musical no solamente la poesía sino en la prose es decir hablando de la última novela concibo la novela así es decir casi como movimientos musicales de una pieza simpónica en donde de pronto estoy en un adagio que llevo 10, 15 páginas y hace falta pasar a un movimiento andante alegro y etc de una manera inconsciente no estructurada pero de pronto siento esa necesidad no sé si Ana que es la novelista de esta reunión le pasa lo mismo a mí me interesaría mucho saberlo porque finalmente una novela también se va haciendo sobre la marcha entonces no creo que lo único que impulsa el avance de un libro sea cuestiones puramente argumentales sino que también se responde a otros estímulos no sé si a ti Ana te pasa algo parecido sí yo creo que sí tiene que haber como un instinto musical como un instinto dramático no en términos de digamos de una construcción estructurada sino como cuando uno ve una película si entes aquí tiene que pasar algo porque el ritmo porque hay muchas cosas que se han juntado para que aquí suceda algo y si no sucede se va a caer todo y eso creo que es como una intuición también yo lo veo mucho en tu obra y en tu prosa tu prosa también tiene un ritmo muy musical parecido al de tu poesía un poco desnudo también tiene esta limpieza que ahora que hablabas de de escribir como desde el punto de vista del niño de la mirada del niño y que de ahí se podía añadir algo eso eso me me gustó mucho porque creo que sí tiene que ver esta digamos disposición tuya con esa limpidez de de la prosa no a la búsqueda de digamos el descubrimiento la la revelación la la imagen pero sin sin fabricarla artificialmente entonces creo que sí sí tiene un poco que ver eso también con ese instinto musical y creo que también esto este ritmo no sé si lo aplicas a los también a tus espacios a tus tus narraciones a mí me llamó la atención el lector a domicilio porque sucede como en Cuernavaca en un lugar con nombre ¿no? porque Emilio los chistes y la muerte como que no no es un lugar muy evidente donde vamos son los los espacios el cementerio pero no es como una ciudad y de repente como que te aventaste a eso ¿no? y estaba pensando en cuando hablabas de también Berlín se olvida que en algún momento dijiste que en ese año que estuviste en Berlín que no no leíste nada sino que caminabas un poco para encontrar la escritura de la ciudad y yo pensaba en el ritmo de la caminata en el ritmo de los recorridos de los espacios como que si no sé tu escritura en ese sentido también físicamente espacialmente tiene mucho que ver con con el oído ¿no? no leía nada y quería descubrir la ciudad de una manera casi voraz pero me pregunto si al hacerlo así uno en realidad disipa diluye la ciudad es decir la convierte en todas las ciudades en lugar de que yo voy a moverme por esta ciudad porque quiero saber cómo está hecha quiero captar el alma de esta ciudad en particular en realidad eso quizá es el mejor camino para convertir esa ciudad en todas las ciudades o admitir que todas las ciudades se parecen que es otra de las experiencias del viajero es decir el viajero busca peculiaridades pero muchas veces se encuentra con puras similitudes que quizá lo decepcionen porque a lo mejor iba a buscar lo original y de repente se da cuenta que estar en Atenas es casi lo mismo que estar en un barrio de la ciudad de México es decir y en fin son los misterios del viaje y a lo mejor lo único que uno consigue es justamente lo único que persigue es un ritmo más que peculiaridades con nombres más que contenidos concretos eso un ritmo una musicalidad o conocerse a sí mismo tal vez no lo sé en esta cosa de sonora Gina ha reflexionado mucho en cuestiones de oído y a lo mejor tienes algo que decir sobre eso y bueno sobre tu obra y tengo un texto que solamente persigue el elemento la materia sonora tanto en los cuentos como en la poesía de Fabio y bueno estaba pensando por las preguntas de Fran y de Ana y también tu reflexión Fabio que hay voy a decir hay como varias cosas que siguen siendo del ámbito o sea hay como una pensión permanente me parece a mí en toda tu obra que cuando Arturo planteaba al principio bueno tus tus géneros y lo pongo entre comillas porque Berlín también se olvida el idioma materno y caja de herramientas son tres textos que no tienen un género literario al que uno los pudiera anclar con seguridad sino por el contrario hacen una operación con la lengua son tres libros que a mí me gustan mucho creo que por esa inseguridad que generan en el sentido de su propio género pero a lo que quería llegar era que por un lado a mí me parece no sé cómo lo ven ustedes que toda tu obra está llena de materiales materiales quiero decir la materia en su dimensión concreta que uno la puede tocar la puede oler la puede ver hoy en clase justamente leí un poema que se llama La Mesa y ese es un poema que transforma o remonta de la mesa del escritorio como escritorio al árbol donde se sacó la materia prima para realizar esa mesa y de allí el chirrido que se oye como del tronco que ya no es tronco porque se volvió esa mesa entonces por un lado está lo concreto están animales están que piensas el gran poema de la infancia de Fabio o sobre el tema de la infancia es columpios que es un poema sobre un objeto y este objeto que significa bajarse de un columpio para un niño y es allí que uno toca la tierra y empieza digamos a conocer el mundo como el niño que se monta en la espalda del padre llega un momento en que toca con las dos piernas la tierra y entonces ahí se acaba la infancia y sobre todo se acaba el hijo para el padre pero está esa cuestión concreta material también la referencia a las construcciones al padre constructor bueno todo eso pero por otro lado está por ejemplo el sonido en ese texto yo observaba que como si la obra de Fabio tuviera muchas muchas orejas en el sentido de que la escritura nace de poner oído en la pared para oír los ruidos de los vecinos o para estupar el sonido de la mosca como lo decía Francisco entonces creo que finalmente la experiencia poética mayor en el caso de Fabio es del orden de lo sensorial y por eso también me parece que su obra toda no apuesta por la certeza por la seguridad por la verdad sino se mantiene en el ámbito de lo acústico que nunca arroja una verdad cuantificable o determinada sino que es siempre una sensación y eso yo considero que es un asunto también importante desde el punto de vista del italiano porque en el poema sobre el italiano el italiano es un músculo que tarda en responder es decir es un es un órgano del cuerpo material pero también es el espectro que se mete en la lengua y que por lo tanto es más una sensación psicológica psíquica emocional que algo tangible entonces yo yo creo que hay una tensión entre entre la la dimensión de lo inaferrable de lo impalpable de lo intocable y la dimensión del tacto sobre la madera que es completamente contrario y de ahí el otro libro que me parece que lo muestra es caja de herramientas caja de herramientas tiene una esponja que es esas dos cosas a la vez es la esponja con la que se linea pero es también animal marino maravilloso que en la caja de herramientas de Fabio se vuelve la esponja más bella del mundo entonces bueno no sé eso es lo que ocurrió para esta esta reflexión de los honores esa tensión Gina también oyéndote me ha llevado a uno de los temas que siempre me ha interesado en el plano temático de su visión de la vida de Fabio que es la la relación entre el solitario y el grupo es decir Fabio es un poeta solitario que necesita el ruido de fondo de los demás pero que no llega a mantener con los demás una relación digamos efusiva del todo hay como una suerte última de prevención en el trato con los demás pero tampoco puede prescindir del todo de los demás y necesita que su soledad tenga esa compañía de fondo sin invadir su propia soledad ¿no? yo creo que Fabio no sé si eso en el fondo se puede elevar a categoría de poética es decir el poeta es el observador que mira las ventanas encendidas en la noche o que escucha como ha dicho Gina a los vecinos porque no quiere muros gruesos para no oírlo háblame de esa de esa dicotomía entre el solitario y el grupo que también se ve por ejemplo en tu último libro de cuentos que es extraordinario que yo recomiendo que todo el mundo que nos esté oyendo y viéndolo lo lea que se llama La sombra del mamut ¿no? el mismo cuento que cierra ese libro que se llama así el título del cuento también como el libro La sombra del mamut plantea dos historias que se van entrecruzando en el mismo cuento de dos soledades distintas por circunstancias diversas ¿no? háblame un poco de si eso en el fondo esa distancia justa que el individuo mantiene sobre el grupo en la vida se puede elevar también a categoría de poética de actitud del propio poeta ante su propia escritura Yo te contestaría con una pregunta Fran ¿no crees que esa es la condición casi universal del artista del escritor en general? Es decir eso que acabas de describir muy bien una soledad que necesita del otro y que por lo tanto no quiere ser completa que atisba que espía a veces el otro porque necesita la soledad pero necesita también ese ruido alrededor sin el cual pues simplemente no podría hacer nada no sé creo que es la condición no sé qué piensan los demás pero yo te lo preguntaría a ti ya que te escribieron la pregunta si no es también tu propia condición es decir y el dilema de todo artista que no puede renunciar quisiera tal vez renunciar a los otros para poder dedicarse a su arte para que nadie lo interrumpiera y aquí está un tema interesante la interrupción cuando yo escribo me interrumpen cinco o diez veces por el teléfono porque viene el repartidor y antes sentía que esas interrupciones eran puramente negativas poco a poco he ido pensando que tienen un aspecto positivo es decir como sea te reconectan con el mundo y permiten este diálogo entre la soledad y la no soledad no no si yo estoy de acuerdo yo creo que todo artista sea poeta pintor músico necesita ese diálogo entre su propia soledad y la relación con los otros pero la diferencia con otras obras respecto con la tuya está en que en ti es un tema para mí casi central de tu obra porque tú lo abordas desde distintas perspectivas tanto en poemas como en cuentos ¿no? es incluso el temor a que el grupo entre invada demasiado el terreno del solitario todo artista necesita esa distancia y yo no sé si muchas personas aunque no sean artistas simplemente lectores lectores que si la lectura la vida la resultaría casi insoportable aunque no escriban pues también necesitan esa distancia pero a diferencia de la mayoría de los poetas o narradores tu obra si convierte esa necesidad esa condición humana en un tema si no Arturo por favor no no que en relación con eso antes estábamos hablando tú preguntabas también Fabio sobre sobre los lectores esos lectores que una obra consigue que son muchas veces insospechados entonces es interesante porque muchas veces uno desde la soledad hace a un gran amigo que jamás ha conocido ni conocerá a través de un libro entonces son dos soledades donde se establece una gran amistad y hay una red de amistades que se dan de gente que no se puede conocer sino a través de los escritos es como el náufrago que lanza la botella con un papel y llega a otra isla y otro náufrago lee esa botella también con ese papel entonces sin duda estoy de acuerdo con bueno la pregunta Frank ahí hay una poética y sin duda es una poética bastante una condición del artista como dices tú Fabio pero a la vez el tipo de comunicación que se da es una comunicación también muy particular porque hay una comunicación intensa con alguien que jamás conocerás y sin embargo sientes que es lo más cercano que puede el amigo más cercano que puedes tener de algún modo yo quisiera como un comentario también aparte señalar que para aquellas personas que están acompañándonos acá como como público digamos a través del chat de comentarios pueden hacer algunas de las preguntas que deseen ya ya no nos queda mucho tiempo aquí voy a leer hay un comentario que dice yo quisiera saber si Fabio podría decirnos algo más de la infracción del lector a domicilio parte de los secretos del novelista y hay otra pregunta que dice que de Cristian Dimitriades que dice a Fabio Moradito usted salió de Egipto a México directamente el árabe dejó alguna huella en su herencia literaria aunque sea en la sonoridad del idioma bueno la 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 primera pregunta la infracción en una primera versión del libro de la novela yo decía cuál había sido esa infracción pero luego como no soy muy ducho en cuestiones jurídicas no estaba muy seguro que la infracción que yo había inventado podía desembocar en un como castigo en un trabajo comunitario y entonces decidí mejor guardar silencio y creo que no fue una mala decisión porque bueno queda como un misterio sabemos que es un delito menor y finalmente bueno el interés va para otro lado yo tampoco lo sé ni recuerdo además lo que yo había inventado en ese momento en cuanto a la segunda pregunta el árabe ha quedado un poco arraigado en mi familia mi padre lo hablaba fluidamente y mis tíos también curiosamente más los hombres que las mujeres bueno no tan curiosamente porque digamos en la colonia europea en la que yo me crié en Alejandría eran los hombres los que salían pues a la calle por lo tanto hablaban el idioma árabe ¿no? y las mujeres eran pues más encerradas en sus casas entonces no todas llegaban a aprender el idioma y yo recuerdo más que palabras formas expresivas muy peculiares del árabe que cuando veo por ejemplo una película árabe o israelí tengo la teoría de que los judíos y los árabes son en muchísimas cosas iguales ciertos gestos cierta intonación cierta aflicción de la voz me retraen mucho a mi infancia entonces no sé absolutamente nada de árabe pero es un idioma una música para regresar a lo que decía Gina ¿no? esta presencia auditiva tan tan importante ¿no? en la psique de cualquiera y de un poeta más es una presencia muy importante hay una una pregunta del amigo escritor el poeta narrador Luis Moreno Villamediana que dice buenas tardes solo dejando de llorar se puede escribir has dicho ¿cuánto queda aún de ese rastro de llanto que a su vez reniega del exceso idiomático? bueno eso es un poco el tema que que pasa con ese idioma que sin estar atrofiado está ahí latente el idioma materno que ha sido como sustituido y que en mi fantasía no pierde la menor oportunidad para aflorar para asomar para molestar a veces y en con respecto al llanto recuerdo que una vez justamente en una reunión de la tertulia tal vez tú te acuerdas Ana yo pregunté ¿ustedes creen que se llora de manera universal o cada uno llora a través de su idioma es decir que hay llantos distintos en cada idioma y es una pregunta que no recuerdo que conclusión llegamos pero recuerdo que se discutió lo cual quiere decir que no era una pregunta tan vana que es posible tal vez suponer que el idioma materno produce o genera un tipo de llanto que no generan otros llantos no lo sé no es una forma de contestar a Villa Mediano pero bueno es tocar el tema del llanto otra amiga la escritora de la historia de Graciela Llanes Vicentini pregunta me gustaría que Fabio comentara la relación si la hubiera entre ese lector a domicilio y los traductores del cuento los Betriccioli bueno muchas gracias bueno si la hay ahora que lo preguntan yo no me lo había planteado el traductor es una es una especie de lector a ver como el lector a domicilio el de mi novela no entiende lo que está leyendo el traductor si entiende pero lo entiende para otros es un puro vehículo y de igual manera el lector a domicilio es un vehículo leen voz alta y es un vehículo tan puro de hecho que no entiende o no se obliga a entender lo que dice porque se concibe a sí mismo como una especie de altoparlante que está ahí de puente entre el libro y quien escucha y el traductor es eso un puente un vehículo yo a veces les he dicho yo doy un curso en la universidad de traducción y les he dicho a mis alumnos que a veces un traductor se encuentra en un apriesto porque no entiende lo que está traduciendo pero lo tiene que traducir de todos modos y muchas veces el traductor experto consigue traducir a pesar de no haber entendido cabalmente el pasaje que está traduciendo siempre que yo digo eso no falta el alumno que se indigna o que se desconcierta porque conciben al traductor como aquel que entiende perfectamente todo pero yo creo que en la práctica eso no sucede y que el idioma muchas veces nos permite ese tipo de trucos de viajar un poco en la superficie de hacer un poco de malabarismos y de ser puros vehículos a veces no va bien a veces no va mal como traductores pero la relación sí existe desde luego y creo que un traductor es un lector extrañísimo y un personaje debería existir mucha más novela sobre los traductores porque porque es todo un universo complejo misterioso inagotable y Fabio me parece que en el cuento que Graciela está mencionando los de Tricholi ese sería un cuento para pensar la traducción es decir porque además la traducción no es solamente la figura del traductor en el caso de este cuento sino también es una relación familiar es una herencia es decir toda la familia así como el cuento los gestos no sé si se titula así donde toda la familia tiene como el mismo gesto corporal de la misma forma aquí hay una familia que traduce y traduce de la misma manera versus otra familia que traduce de otra manera entonces termina siendo como un ejercicio que es casi genético que tiene que ver nuevamente con formas de comprensión que no necesariamente se pueden traducir con una palabra y por eso yo recuerdo que en una oportunidad que hablamos tú pensabas la traducción como una forma de versiones del idioma y no no como una con la aspiración tampoco en la traducción me parece que Fabio tiene la aspiración de decirlo como lo dijo mentales sino que es una manera de hacerlo que aspira más a sugerir que no a traducir como tal sí es un tema la traducción inagotable pero hay otro tema implícito que es el anonimato en el cuento de los de Tricholi el anonimato se vuelve un motivo de orgullo y justamente lo que critican a la familia rival es que ellos firman sus traducciones cuando para ellos un verdadero traductor debe desaparecer del todo y a veces me pregunto y les pregunto no debería ser así también para los escritores no hay por ahí una fantasía un sueño una aspiración secreta de poder decir yo escribo un libro y nadie me va a conocer ahora los libros vienen con fotos con currículum después se dan entrevistas se hacen charlas como esta el escritor se vuelve un personaje público pero antes los libros eran muy castos y muy sobrios los propios títulos los libros de poemas se llamaban muchas veces poemas y no sé si esa aspiración a ocultarse del todo ha desaparecido de nuestra naturaleza como escritores si algo en nosotros pues no desearía secretamente volverse anónimos y quizá esa sería la forma más pura de escribir más intensa tal vez es una fantasía que yo tengo no sé si si ustedes la han pensado con la avalancha de internet donde todo el mundo quiere tener una presencia ¿no? y ser visible y oído etcétera y lo que tú nos comentas claro es una suerte de nostalgia de la poesía popular que necesariamente era era anónima ¿no? digo era porque yo no sé si hay poesía popular ya pero efectivamente lo que hiciera o no el poeta tradicional estaba abocado al anonimato ¿no? porque en realidad el poema o la canción se iba haciendo entre todos o entre muchos o entre algunos no había yo creo el poeta popular no tenía no tenía otra otra aspiración ¿no? y a mí sí me gustaría redundar un poco en lo que habéis comentado Fabio tú y Gina sobre la traducción y la el riesgo de no ser entendido del todo que tú aludiste antes me lleva a un tema que también me ha interesado mucho en tu poesía y que aparece no digamos esporádicamente pero tampoco está en el centro de tu obra que es algunos textos que bodean lo absurdo ¿no? tanto en poemas como en cuentos ya tu libro tan temprano de cuentos La lenta furia hay textos que podrían familiarizarse con lo absurdo pero también lo hay en La sombra del mamón y también lo hay en tu último libro a la cual su cielo por ejemplo ¿no? libros anteriores ¿por qué te interesa explorar esa esa beta de la literatura del absurdo? Bueno yo creo que es una cuestión lúdica sobre todo siempre me ha me han atraído los autores que llegan a ese punto en donde de lo trágico se pasa a lo cómico a lo risible por ejemplo Beckett Kafka estamos al parecer frente a la tragedia más grande y de repente con un giro o con un cambio de perspectiva vemos todo de una manera distinta ¿no? cómica risible absurda ¿sí? que siempre representa un gran alivio es como si de pronto estallara el carnaval dentro de un funeral ¿no? en Beckett es clarísimo ¿no? el personaje del payaso secreto está a punto de derrumbarse pero en el fondo no ha perdido contacto con la realidad y la expresa a través de cosas completamente banales baladíes que terminan por ser las más reales las más tangibles porque están más al alcance de todo no sé es una beta que siempre me ha atraído mucho y creo que sí la he mantenido casi a lo largo no solo de la prosa sino de la poesía es una forma de huida también dentro de las formas de huida que hay en tu obra claro sí claro posiblemente de la más abierta de la más ligera de la más ligera de la que más peso te quita huyes del sentido del discurso digamos ¿no? claro la pregunta en todo caso sería el que huye abre una brecha o la cierra a sus espaldas ¿no? es decir porque tú puedes huir diciendo dejo esta puerta abierta para los que quieran también usarla o me refugio en mi madriguera y entonces me cuido de obstruir de no dejar huellas para yo simplemente meterme a mi hoyo y que nadie me siga es decir toda huida puede dividirse en esas dos en esas dos posibilidades yo quisiera ya bueno ya nos queda poco tiempo hay algunos comentarios y preguntas quisiera hacer uno y y y dar paso a a los comentarios que están pendientes Fabio tú hablabas ahora de si la aspiración la aspiración de de todo traductor y no sería el anonimato ¿no? ahora yo te yo pregunto en el caso de tu obra primero si si no ha estado siempre el traductor y si ese traductor no ha estado siempre viviendo anónimamente en tu escritura cuando digo ese traductor no porque traduzcas el italiano al español sino porque el ejercicio de la traducción opera en tu escritura en la búsqueda de la palabra exacta en la búsqueda de la digamos de la estructura adecuada en fin está silentemente y anónimamente operando cuando se cree en español no porque se traduzca el italiano sino porque el traductor existe ¿no? este esa sería una pregunta que te haría en relación con esto que creo que se relaciona un poco con el comentario de Luis Moreno que podemos leer ahí también y hay otros comentarios de Blanca y de Curtis de Blanca relacionado de algún modo con lo que comentaba Fran y de Curtis que es tu traductor pues entonces bueno te hago esta pregunta y de esto sí yo creo que en todo escritor hay un traductor es decir por eso decía que el traductor es una figura mucho más compleja y universal ¿no? de lo que hace pensar su oficio siempre estamos traduciendo siempre estamos barajando distintas posibilidades para expresar una idea un concepto que es lo que hace el traductor todo el tiempo ¿no? es decir moviéndose entre sinónimos para dar con la palabra precisa bueno lo mismo hacemos ahora en mi caso el hecho además de que yo vengo de otra lengua quizá amplifique o exacerbe ¿no? esta postura traductológica digamos pero creo que es universal en todos los que escribimos bien bueno voy a leer los cuatro comentarios que tenemos pendientes para que pueda de algún modo una respuesta sintetizar esta esta estos comentarios y bueno y dar y ir concluyendo Luis Moreno ya mañana pregunta o comenta la práctica la familia Betriccioli parece confirmar que una sola lengua tiene tantos matices que la traducción requiere el servicio de toda una comunidad será una necesidad posible por otro lado Blanca dice hola a todos una de las cosas que más me gustan de los cuentos de Fabio y es algo que también sucede en su poesía es el extrañamiento todo puede cambiar tras tocarse de un momento a otro esto se relaciona con el último comentario de Fran y por último Curtis Bauer traductor tu traductor dice me encanta esta conversación no solo como traductor de Fabio el inglés sino también como lector íntimo de novelas poemas y ensayos gracias a todos por esta fantástica conversación bueno Fabio no sé qué comentarios o respuestas tengas a estas bueno la pregunta de Luis Moreno es es muy inquietante o sea lo mejor toda sí es cierto ¿no? por esa familia de traductores ha eliminado además del anonimato la aportación individual porque el texto pasa de mano en mano entre los abuelos los tíos los padres los primos y obviamente nadie puede decir esta palabra yo la escogí si no es un trabajo totalmente colectivo y eso explicaría porque toda traducción es distinta de otra es decir los textos les suenan siempre de mil maneras distintas en la misma generación y no se no se diga entre distintas generaciones que siempre traduce de un modo diferente a los clásicos entonces yo creo que no sé y creo que además funciona eso en algún lado en la traducción comercial hay traducciones colectivas hay traducciones en que participan cinco o seis traductores pero tengo entendido que son digamos literatura bestseller donde digamos la aportación estilística es menor pero habría quizá que imaginarlo otro es decir una traducción más en serio en donde no solo uno sino varios traductores intervinieran y con respecto a lo que dice Blanca bueno si yo creo todavía que una narración sin necesidad de ir a lo que se llama una vuelta de tuerca que muchas veces es artificiosa si nos tiene que dar un extrañamiento porque si no para qué contamos historias tiene que haber algo anómalo algo insospechado algo inesperado que justifique que queramos contar esa experiencia y a Curtis bueno qué bueno que le parece a mí también me parece muy linda esta conversación podríamos estar aquí un buen rato la podríamos traducir al inglés si Curtis se anima Arturo solamente una cosa brevísima que me hace pensar en la respuesta de Fabio a lo que decía Blanca y creo que hay dos versos de Fabio que son que lo dejan a uno como descolocado como cuando el niño se baja del columpio y todavía no sabe cómo es el equilibrio que son los versos donde se dice para sentirse vivo hay que buscar hay que pisar una desolación entonces uno uno tiene en el primer verso como la esperanza de que quizás lo que viene es el orden más vista pero para sentirse vivo hay que pisar una desolación creo que esos dos versos como que reúnen todas las tensiones que hemos ido porque además pisar es un acto corporal entonces es con bueno el gran verso de Guatanave la poesía física creo que es así también el pisar ¿no? verbo también querido por Gina especialmente ¿no? pisar duro bueno ha sido gratísima gratísima la conversación estamos sumamente agradecidos desde la revista queremos invitar a todos los que nos han acompañado hoy a a leer la revista y especialmente este dosier en donde todos los que estamos aquí hoy conversando hemos participado con diversos ensayos que atienden a a distintos eh formas de aproximarse a la a la obra de de Fabio eh y y y bueno próximamente eh ya el 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 siguiente número de 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 la revista estará ya disponible a partir del mes de septiembre todavía pueden eh bueno siempre pueden ver los números anteriores pero el número actual que corresponde al dosier está a su disposición eh en cualquier momento gratuitamente por por internet eh bueno pues nada yo quisiera pues agradecerles a a a Ana a Gina a Fran y por supuesto a Fabio esta esta oportunidad de conversar de en torno a estos temas que nos interesan es decir en torno a la obra de Fabio que nos interesa y a los temas que surgen de la obra de Fabio que hemos que hemos que hemos sobre los que hemos conversado y bueno invitarlos para una próxima ocasión en el siguiente número pues también eh en otro dosier pues eh también recurriremos a estas posibilidades que la tecnología nos da hoy para para conversar sobre estos asuntos de interés de todo lo que estamos acá Fabio pues muchas gracias muchísimas gracias Fran, Ana, Gina y todos los que nos acompañan por porarnos acompañada de estado hoy con nosotros acá muchas gracias gracias adiós gracias gracias Gracias.